Maltín Polar, lo que nos gusta, presenta este toque deportivo. La tarde de este lunes, el entrenador Maravino Nino Valencia presentó su renuncia y por mutuo acuerdo con la junta directiva del Zulia Fútbol Club. Dejó de ser el director técnico de la institución zuliana y de inmediato Derwi Martínez, director técnico de la Sub-20, asumirá el mando del buque petrolero para enfrentar este domingo al Zamora Fútbol Club en el estadio La Carolina de Varinas. La junta directiva del Negri Azul le desea la mejor de las suertes al entrenador zuliano Nino Valencia en sus retos deportivos, ya que demostró ser un técnico con amplios conocimientos y destrezas, pero lamentablemente los resultados deportivos no lo acompañaron en esta temporada. El ahora ex entrenador del Zulia al cuadro zuliano llegó en junio del 2013 para liderar una reestructuración deportiva en la fila del buque petrolero con la finalidad de hacer un equipo fuerte y competitivo en el fútbol venezolano. En el torneo Apertura 2013 de la Liga Movistar, el Zulia Fútbol Club, bajo el mando de Nino Valencia, logró cuatro victorias, siete empates y seis derrotas para sumar 19 puntos y ubicarse en la casilla 11. El equipo Negri Azul anotó 22 dianas y recibió 22 para una diferencia de goles de menos cuatro.